MOP! MOP! Tomo comida, el jefe te despida, o si va, como te dice mi hermano te doy despedida, esta es la movida, si si la activa no motiva, no lo entendiste hermano y vos fumas la sativa, como sale tranquilo cuarenta, no te viste mi... MOP! 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 Ya, ya, bueno me toca a mi, me parece que estoy bien atento, igualmente con este rap te digo doy concierto, vos andate para tu barrio, y vos carestita anda tocando para el centro, y voy clavando las palabras en el momento exacto, puede que mi rap a vos te da un impacto, yo hago así, que queres si te trangulo, y como tiene el expansora vos te va a quedar el culo, no, quiero adivinar la palabra, pero bueno puede ser que en tu mente sale macabra la palabra, y bueno que puede ser que este no habla, estoy medio trabado, y ese vino me lleva, pero igualmente el pala se quiere hacer vieja escuela, pero bueno, yo hago así, si yo te entrena, que vieja, vos sos la vieja, que le va a pedir la media luna o una docena, y le va a decir que te la comete, y era, si no comete esta, para la cena, si no, te la ponga la bolsa, ya, 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 ya. Les premo una hamburguesa. Es que hace rato no tiró pala. Es que hace rato no tiró pala. Par doesar. Batela vos. Arrojita. Drojita man da detrás destudir,se a la mente este que no me puede seguir. Eh, apagannie me dicen mi ch 然後 la convención. No se saca los cuernos ni para dormir. Rojito Zoro, con Cate mi hermano, tuh lo Dice. Yo tengo algo muy bueno todo el día de la semana Solamente te digo que no afana Y lo dejo porque era muy malo él en la cama Y ni hablar Yo tengo algo muy bueno que se puede expresar Ah, a él había que barriar Pero esta mierda, ¿en serio algo que hay que tirar? Por favor, dejémoslo a esa parte Si se descansa solo y me descontrolo cuando hago el arte Solamente te digo no vengo a maltratarte Si frustrado y creído se va para amar Amar, amar, enrollar Pero te digo que ahora en mi mano vas a rimar Para el culo, para el culo Yo, yo Para el culo, para el culo Para el culo está tu cara, pareces una monja Igualmente mentiro, te dicen que vos sos una ponja Que tomas todo y hasta mi leche Y bueno, con este rato te digo que no Es para que salteche y lo hago tranquilo en lugar Puede ser que me trabo, pero me pongo a improvisar Lo hago así yo te castigo Y te dice yo te nano Me parece que este puto queda nano Estoy retrabado, la concha de tuyo es de la tuya La concha de tuyo es de la tuya Lo hago así, compre La verdad es que te los caja Y después te digo que le pego al bombo y a la caja Lo hago así Que crees, si este se la hace el flow Si, no se la corte de la hora, me la cojo yo Pero bueno, si este despegue ya lo hace Cuando tira frappe, levanta frappe Lo hago así Que crees que está medio a la balanza Si vos te la crees, coge, levantate la panza Chau 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 Esto te entiene Esto te entretiene No lo entiendes el disparo en el ADN Porque me parece barrea de las mujeres de las madres Pero porque el puto... No tiene Chau Chau Te voy a irfano, yo no me llamo de este hermano, vamos rapeando hermano No puedo decir que vengo 5 horas, sino la mano, mano No me llamo de este hermano, yo no te vengo rapeando, tranquilo Te vengo finito, te vengo saltando, te vengo pa'virilando Yo me lo pongo, tranquilo, te vengo pa' soltando Cada uno es más que no puede nada, chacau, 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 chacau Esperando, te vengo aquí, tranquilo, que no me hagas que siente Vengo así, yo no te llamo de este hermano, pote en el hilo, el esquí Parame tranquilo, que vas como un misil Pero este es el proyecto, yo te tiro el misil, chacau, baby Si quieres lo tiro Lo siento, lo siento que son nociones Eh vengo entonando, vengo delirando Cada rima que vengo, acá con este solo Tranquilo Que vengo entreteniendo La D.N. que viene soltando el estilo Ya viene contiente No entiende de que te ayude Es un gemelto, pero en estilo Y se me va La frase como viene Si te viene al destacar La rima se sostiene Te va a aplacar como una placa Destaca, este toca Pero la alfa, cuando viene rastreando Un placer salta Esto viene La verdad mi hermano que te siento que está el río, solamente que tu mente tiene que estar sombrío, por eso te digo la verdad la palabra confío, tres cuartos que bien que te está saliendo el mío, el quinto y si está para atrás, solamente ese yuki que mando este quinside, pero mientras tanto te digo que hermano te voy a robar de freestyle, instante daño a tu cráneo, solamente que te digo le hago daño, como el proceso en el retroceso de pa' levanto un pie subió un peldaño, la verdad mi hermano yo te hago jodad, Nino, porque la verdad te asesino, solamente quemo un vino y después me tomo un vino y por eso después entero santos vecinos, hey kit, dale, dale, el beat me está quedando, como tu rap hace tiempo cuando de novio estabas andando, no le entiendes mi hermano, me estás al mando solamente te digo que manejo el comando, por eso te digo que mi palabra te pega a tu mente y tu mente ahora se está callando, es raro ay los pibes te barrean, pero mi hermano vos sabés sos alto ranch oblero Lo siento campeón, lo siento campeón Te descansamos y eso lo va a ver ahora todo el mundo entero El beat por ahí que yo no lo supero En la street que ma win hermano y sos mi compañero Pero voy a ser sincero, voy a ser sincero Estoy en el level 100 y vos estás en el level 0 La verdad yo soy persevero Perseverante de antes con el rap y la verdad yo te supero Vos te crees importante, sos solo insignificante Que significa poco y que eres el mundo entero No lo entienden, la verdad van a perder Acelero, pero si acelero, te van a hacer dos más mamen Por eso sos mamen, vos solamente te digo que me entretengo No me voy a animar, chau Quedas postrado, ¿sabes? Que para el rap no soy nada, pero vos tampoco Porque la comida te tragas Y no entendiste que vos además me entregas Porque solamente viene el rap y protestas Saca el rap, porque si querés No entendiste mis hermanos, yo la quiero jugar Una reina, cada rima que manamos Lo hacemos en tarima Que desde que empecemos a hablar de la Agustina No entendiste la ex Solo entendiste la mano, tranquilo, tranquilo Ves puto en el rap, saca la foto de tu barriga Que solamente este gasta saliva Para mí, para encima, el estilo, salga a mil No entendiste mis hermanos, no entendiste A ver, a ver, a ver, a ver